Parece ser que han dado marcha atrás y parece ser que han dado marcha atrás por la alerta que creamos ayer. O sea, lo querían hacer de tapadillo y sin que nadie se diera cuenta, pero tanto como el Partido Popular como el Partido Andalucista nos dimos cuenta, nos advertimos la intención del SAS, pues parece ser que hoy el SAS ha dado marcha atrás. Pero no tenemos tampoco garantía que haya dado marcha atrás, con lo cual seguimos insistiendo en la propuesta que hicimos ayer en el Pleno. Primero que nos informe de las intenciones que tienen. Y si esas intenciones son llevarse las especialidades del puerto, exigimos que no se las lleven y no solo que no se las lleven, sino que las amplíen, como ya llevamos en su momento a Pleno también.